Supongamos que hay una valla levantada en medio de la nada que bloquea tu camino. ¿Qué haces? ¿La quitas para seguir tu camino? ¿O primero piensas detenidamente por qué está ahí? La valla de Chesterton es una simple regla general que sugiere que nunca se debe destruir una valla, cambiar una regla o eliminar una tradición hasta que se comprenda por qué está ahí en primer lugar. El principio supone que las vallas tienen un propósito, fueron cuidadosamente planificadas y su construcción costó tiempo y dinero. Alguien debe haber tenido una razón para pensar que una valla sería una buena idea. ¿Y qué si simplemente la derribamos? Al empresario Steve Blank le gusta señalar que cuando las nuevas empresas obtienen su primer director financiero, los recién contratados a menudo quieren demostrar que son proactivos y reducen el costo. Algunos llegan incluso a calcular el gasto de los refrigerios gratuitos ofrecidos a los empleados y luego empiezan a cobrar al personal una pequeña tarifa. Por supuesto, la gente puede pagar, pero no les gusta este cambio en la cultura empresarial y muchos podrían renunciar. Como resultado, la empresa gana unos centavos con las nueces, pero gasta miles en contratar nuevos ingenieros. Todo porque el reformador no entendió el propósito de la política que eliminó. Un ejemplo más trágico de reforma equivocada fue el llamado Gran Salto Adelante de China, que duró de 1958 a 1962. Una de sus iniciativas fue la campaña de las cuatro plagas para eliminar todos los mosquitos, moscas, ratas e incluso gorriones sospechosos de robar granos de los campos. Y así millones de personas golpeaban ollas y sartenes ruidosas para impedir que los gorriones descansen, con el objetivo de provocarles que caigan muertos de agotamiento. Algunos simplemente derribaron a los pájaros del cielo. Otros destruyeron sus nidos y rompieron sus huevos. La campaña funcionó y llevó a la población de gorriones chinos al borde de la extinción. Entonces, ¿qué pasa con las consecuencias no deseadas? Sin gorriones que se las comieran, las poblaciones de langostas se dispararon, invadiendo el país y agravando los problemas causados por otras reformas. La consecuencia fue la gran hambruna china, uno de los mayores desastres provocados por el hombre en la historia de la humanidad, con un saldo de decenas de millones de muertos. Quizá todos aquellos que quieran romper con las tradiciones o reformar las normas deberían aprender a recitar esta breve línea del escrito original del filósofo G.K. Chesterton, de 1929. En materia de reformar las cosas, a diferencia de deformarlas, hay un principio claro y simple. Digamos, en aras de la simplicidad, que se erige una valla o una puerta cruzando una vía. El tipo más moderno de reformador se acerca y dice, no veo la utilidad de esto, quitémosla. A lo cual, el tipo más inteligente de reformador haría bien en responder, si no le ves la utilidad, ciertamente no dejaré que la elimines. Vete y piensa. Luego, cuando puedas regresar y decirme que ves su utilidad, puedo permitirte que la destruyas. ¿Qué opinas? ¿Es la defensa del conservadurismo que hace Chesterton una buena regla para vivir? ¿O también se necesita gente que derribe estructuras antiguas, incluso si no entienden completamente por qué se construyeron en primer lugar? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si este video te resultó útil, mira nuestros otros videos y suscríbete. Si quieres apoyar nuestro trabajo, únete a nosotros en patreon.com barra sprouts. Para más información y contenido adicional, visita sproutschools.com.